Y hablando de Nascar, les tenemos una entrevista con el joven piloto mexicano Rodrigo Peralta, que está compitiendo en la serie Toyota de Nascar México como uno de los más talentosos pilotos en este fin de semana en Taladega. Vamos a defender el título a capa y espada y a toda costa. Sin embargo, sí, claro que necesitamos ser muy competitivos durante todas las fechas, todos los entrenamientos, todas las calificaciones. Y bueno, ser igual de inteligentes y conservadores para sumar la mayor cantidad de puntos. La serie en la que estamos, en Nascar Toyota Series, es un campeonato muy reñido, muy competitivo. Y bueno, hay que pelear contra los 34 autos que están en pista. No podemos dejar, no podemos hacer ni echar de menos a nadie. Creo que el público latinoamericano y de habla hispana es un público muy querido y muy apreciado ante nosotros los pilotos. Especialmente para nosotros que somos latinoamericanos o igual de habla hispana. Para mí el deporte motor siempre ha sido regido por los latinoamericanos. Somos personas muy cálidas, muy calientes, muy acogedoras. Y bueno, el poder estar aquí en Estados Unidos y de repente ir caminando y cruzar con alguien que habla español y que, bueno, viene a motivarnos y etc. Es un orgullo y una satisfacción impresionante. Muy padre, se siente muy bonito el poder sentir esto. Y mañana están compitiendo en la Sprint Cup en Taladega, que es uno de los autódromos más veloces de todo el mundo. Y una de las competencias sin duda emblemáticas de NASCAR. Absolutamente. Taladega, uno de los lugares de tradición. ¡Gracias!